En la jornada del día del lunes tenemos un montón de cosas para compartir con vos. Mirá, como será que ya tenemos el primer entrevistado en el piso, ahí. Maduro Franco Ambrosini, diputado provincial del 4º distrito, Unión Cívica Radical, Cambia Mendoza. ¿Qué hace Franco? Buen día. Buen día, sirve para vos y toda la audiencia. Bueno, bienvenido, Franco. Bien, todo lindo. Como mucha pelusa. Eso les decía. Qué guapo, no está tremendo, ¿no? ¿Cómo está afuera? Caloroso. Yo no me saco ni el uso, mirá como a las corridas. Bueno, ustedes con mucho laburo en la Cámara de Diputados. Es una semana importante. Ya hablaremos enseguida de lo que significa el sur de la provincia de Mendoza respecto de Malargo y distrito minero. Pero la semana pasada han aprobado un proyecto al menos interesante como la herramienta que tiene que ver con las licencias de conducir. Correcto. Si bien era un proyecto que había presentado el diputado Gustavo Cairo, que representa el tercer distrito electoral, el Ejecutivo envió un proyecto superador a esta propuesta que veníamos trabajando en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la cual presidió. Y la semana pasada lo discutimos en el recinto y fue aprobado por unanimidad. De qué verse este proyecto que le dio media sanción a la Cámara de Diputados, es que se va a ampliar el vencimiento de la licencia de conducir. Actualmente están 5 años y va a pasar a ser de 10 años hasta los 65 años. A partir de los 65 años, actualmente era de un año, perdón, de 3 años, ahora pasa a ser de 5 años y a partir de los 75 años pasa a ser de 3 años. Lo único que va a hacer a partir de esa edad es que todo anualmente va a tener que presentar solamente los estudios médicos que se encuentran aptos y no va a tener que rendir, porque actualmente es un momento engorroso para las personas de la tercera edad en las cuales tienen que todos los años rendir. No alcanzan a tomar, a partir del examen, a renovar su carnet de conducir, que ya tienen que empezar nuevamente con todo el trámite de lío. Bueno, vos sabés que es importante y por eso que te hemos invitado para aclararlo. ¿Por qué? Porque la semana pasada se presentó toda una confusión respecto de la licencia de conducir, porque se dio justo lo que ustedes aprobaron con media sanción en el anuncio que hizo la Nación respecto de que va a ser posiblemente el trámite virtual, ¿no? Entonces la gente empezó a preguntar cómo, pero qué, la licencia, un malo o otro, un vencimiento... Recordemos que esto es de la provincia, ¿no? Correcto. A ver, hay una propuesta nacional que todavía no es un hecho, no se ha discutido. Lo que sí, como te decía anteriormente, en la provincia sí se ha aprobado media sanción, falta para que sea sanción definitiva que lo trate el Senado. Después viene el tema nacional que se ha aprobado, que es muy parecido, cambian algunas cuestiones técnicas en cuanto a que hay que presentar el tema de una declaración jurada y se está discutiendo, todavía no se sabe concretamente si va a ser como es en Alemania, lo cual es el vencimiento una sola vez en serie no se vence nunca, solamente que tenés que ir actualizando tú sería una historia clínica, claro, cómo está físicamente si ves, si necesitas anteojo, si necesitas anteojo, si estás cardíacamente apto para manejar, entre otras cosas. Pero todavía no hay nada concreto, no está la norma, y después una vez, en el caso de que se apruebe la nacional, ahí la provincia puede adherir o no adherir, que lo dijo el vocero presidencial, diciendo que las provincias pueden o no adherir. En el caso de que sea nacional, obvio que va a ser muy similar, yo creo que el gobierno puede adherir. ¿Vos sabés que yo le decía a la gente, a ver, no nos metamos todavía en esa nacional, porque todavía falta, no sé si vosotros remarcáis, y concentrémonos en lo que está pasando ahora en la provincia, después vendrá lo otro, para no confundirnos también, ¿no? Entonces, media sanción, cada 10 años, que eso es a partir, la pregunta del millón también es, a partir de que entre en vigencia, ¿qué pasa si era la nueva del año pasado? ¿Puede que se aprueben senadores, se promueve la ley, etcétera? Es a partir de, en el momento, ¿no? Claro, que vos lo vas renovando, el tema de la gente que se le ven, se abren en estos días, y me dice, hay canso de llegar, y mira, yo creo que si el Senado lo trata con celeridad, puede que sean dos semanas, entre estos mandatos parlamentarios, se discute en comisión, y pasa a tratarse en el recinto, dos o tres semanas, y que se promueve, yo creo que siendo sumamente efectivo, estaríamos hablando de una reglamentación a partir de diciembre, hay que ver los tiempos legislativos, estamos con una agenda cargada, lo hablábamos anteriormente, yo creo que a partir de diciembre podría estarse reglamentando. Bien, Franco, pero entonces, es a partir, para que quede claro, para que la gente lo entienda, entonces, es a partir, es que quede reglamentar la historia, publicar a los latinos oficiales, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Correcto. A mí se me ve en el centro de tres años, por ejemplo, no es que me van a dar siete más, no, lo que dice el carnet, tendré que ir en tres años. Correcto, si al momento en que vos te renovás la licencia, vas a tener los diez años, hay gente, desde la tercera que está renovando, que va a ser solo por un año, y el año que viene lo va a tener que volver a hacer. Ahora, con esta nueva, no va a tener que volver a tomar el examen, del curso de manejo, solamente para presentar su historia clínica. Lo demás, el trámite se mantiene igual, se mantiene igual, hay que ver a la oculista y todo eso. Correcto, el acto psicofísico que se llama, que es lo mismo que atravesar a la oculista, y en el caso de mayores de 70 años, tienen que tener el estudio cardiólogo, y todo lo que le evidencia, pero eso va a ser igual. Solamente que se amplíe el tiempo, y creo que, a ver, hay que pensar en la sociedad, y el trámite engorroso, y desburocratizar un poco, y facilitar el trámite. Lo demás de libre de deuda, de multa, todo eso se mantiene. Se mantiene igual, todo eso exactamente queda en la ley, que hemos aprobado la semana pasada. Bueno, solamente entonces remarcamos el tema de la vigencia del carnet, ¿no? Correcto, todo similar, solamente que en vez de ser de 5 años, para hacerlo sencillo, que lo entiendan los que están escuchando de la audiencia, es que se amplía a 10 años el vencimiento del carnet de concesión. Bien, ¿la le hicimos quedado claro? Perfecto, y lo vamos a ir marcando en la semana, a medida que, y después, cuando los tres senadores también, requece bien el carnet, porque después pasa, no, que eso, yo, mirá, te las filmo ya, muchos van a confiar, y van a decir, no, porque en la radio dijeron que 10 años más, o sea que, no, no, Hay que arreglar el vencimiento del documento, un documento público, es lo que establece ese documento, a partir del dolor nuevo, va a tener los 10 años. Hay que ver también, como decía, pero no queremos confundir, o sea, qué pasa con la nacional, pero no hay otra discusión, cuando estén, porque no se sabe, son todos rumores, y no está la ley de regalar la ley. Bueno, semana importante, esta, relacionada con el sur de la provincia de Mendoza, en el marco de lo que posiblemente se podría aprobar, lo de los proyectos de declaración ambiental, ¿no? Correcto, venimos de muchas semanas de discusión, han estado presentando la parte política, han ido todos los miembros del ministerio, hace tres semanas atrás la presentó la ministra, después fue la parte técnica del ministerio, que fue el director de minería, la subsecretaria de ambiente, el subsecretario de ambiente y minería, bueno, se ha estado trabajando ampliamente, y el viernes de este pasado, también se presentaron representantes de la sociedad civil, o entidades intermedias, a las 8 de la mañana se los recibió a los que se denominan antimineros, y a las 11, todos los que están a favor de la minería, en total fueron alrededor de 50 obradores, que se fueron manifestando, la verdad que tanto los antimineros como los fondos de la minería, nadie ha hablado de cuestiones técnicas, ni por qué sí, ni por qué no, la verdad que fueron meras manifestaciones, de apodo o en contra, creo que lo que se está avanzando con el largo distrito minero, es un gran paso, no solo para Mendoza, sino también para el sur de Mendoza, y sobre todo para el desarrollo de la matriz productiva. Cuando hablamos de exploración, no es que va a venir la explotación, que se van a construir las galerías, no, es solamente, primero lo que hemos tratado, que el impacto ambiental que va es nulo, porque se hacen, para hacer la exploración, que es la etapa previa, para hacerse mineral, porque, a ver, se cree que puede haber minerales, se piensa que puede haber minerales, pero no sé en qué parte están, entonces hay que ir haciendo las distintas exploraciones, esas exploraciones que se hacen, es un orificio más chico que un pozo de agua, para ponerlo en dimensión, es pequeño, y se van ingresando en distintas profundidades, van a ir inventando distintas capas, que se pueden llegar a la exploración, con un máximo más 4 mil metros, obvio que es costoso, si a los 100 metros, no ve que hay minerales, puede ir 200, 300, pero no hay nada, si se avanzó hasta los 3 mil metros de profundidad, es porque fueron detectando minerales, y quieren saber hasta dónde está el mineral, pero la verdad que el impacto ambiental, como decían anteriormente, es nulo, lo que se va a aprobar en el mal largo distrito minero, es una ley, en lo cual es por sí o por no, o sea, no es que se puede mejorar, o se aprueban, la idea que se llama, que es la declaración de impacto ambiental, por sí o por no, la verdad que, por lo que se viene hablando con las distintas fuerzas políticas, tendría el apoyo de todas las fuerzas políticas, habrían unos pocos disidentes, somos en total 48 diputados, pero van a haber 4 votos en contra, 5 votos en contra, así que va a ser por un consenso de mayoría, que es lo que quería el Ejecutivo, este gobierno, porque cuando hablamos de minería, son políticas públicas a largo plazo, y tiene que estar no solo el consenso social, que lo que se determinó es realizar minería, en el lugar que hay que dar el consenso social, respetando la 77 de 22, y el otro tema, que también esté el consenso político, si las fuerzas políticas acompañan al inversor, si hubo un inversor que solo se aprobó con el oficialismo, porque los votos del oficialismo estaban con eso, se podrían aprobar, pero el que viene a invertir, y va a hacer una inversión a largo plazo, me dice, si cambia, si cambia, me van a acuar en contra, me van a acuar en contra, bueno, eso creo que por eso se está trabajando con la extinta fuerza política, y habría consenso, Jaque acompañó también la presentación, que es el principal interesado, y los intendentes del sur, el intendente Omar Félix estaría acompañando, y ponerle los votos en la legislatura, pero bueno, falta, mañana lo vamos a tratar de, lo vamos a terminar de discutir en comisión, y estaríamos sacando despacho, para el mierda de la tarde. ¿Cuántos proyectos son 34? 34 impactos ambientales, y se habla que hay más de 200 interesados, 200 propiedades dentro del polígono, y que se ha declarado, mal a lo distrito minero, hay más de 200 propiedades, que estaríamos empezando a tratar a lo largo de este tiempo. Sí, y respecto, porque bien lo que hablabas, respecto de la exploración de estos proyectos, es que son mayormente cobre, que... Bueno, él es lo que más se sabe, se va a ver, se va a ver, se va a ver, se va a ver, acá por el cobre, 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 la que sería cobre, y bueno, esto es en el marco, para que quede claro, a la sociedad que está escuchando, que dice, ¿qué es esto, Manuel? Es, primero, lo que tiene, está en la 7722, y todo lo que se hace, se va a tener que respetar el medio ambiente, y se van a poder utilizar solo, aquellos químicos que estén autorizados por la 7722. ¿Qué cambios, Franco, del 2019, a esta parte? En la sociedad también, ¿no? Yo creo que la sociedad por ahí necesita madurez, a ver, como todo, uno va madurando, va entendiendo que Mendoza, sin minería, necesitamos ampliar la matriz productiva, cuidar lo que tenemos, que la producción, que la vitivinicultura, potenciar, pero también creo que estamos en un momento de ampliar esa matriz productiva, que empiece a ingresar dólares genuinos a la provincia, y sobre todo creo que se está entendiendo que se está respetando el medio ambiente, la modificación del Código de Procedimiento Minero, este año, también fue un avance del año 30, ¿cuál es la razón de modificar el Código de Procedimiento Minero? Y se da un enfoque también de cuidar el medio ambiente. Y también creo que también ha habido un cambio, porque hace 40 años, en la década de 40, cómo es la minería, a lo que estamos en estos momentos, con la tecnología, la sociedad va a poder controlar a través de un tron, si se está cumpliendo, o sea, las entidades de control, con un tron puede controlar, si se está cumpliendo o no, qué se está haciendo, no hay que tener que ir hasta el lugar, hay que ir mejorando la tecnología, los radares, etcétera, que lo que vamos madurando como sociedad también, y creo que también en la parte política, hay que ir respetando y acompañando esos procesos, y sobre todo informando, porque la sociedad hoy se informa, no es que dice sí, la sociedad escucha, lee, se ve, informa y realiza su opinión, y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer en la política, de ir informando y comunicando todo. Bien, ¿y cuál ha sido la opinión de los otros sectores de la economía? Hablo del centro de dinero, el agro, el turismo. Bueno, no lo ha puesto objeción. No, a ver, fueron, la Cámara de Comercio de San Rafael participó, la Cámara de Comercio de Mendoza, entidades intermediarias de todo tipo, fueron 45 oradores, más o menos, que fueron a favor de la minería, y fueron todas las entidades intermediarias, y han dado el apoyo unánime de la empresa, de las entidades de la construcción, de las entidades de turismo, bueno, han estado todos abordando. Hoy, el que dice no, ¿quién es? Hoy, de los que tenemos son los asambleístas del agua, de San Carlos, sobre todo el gran núcleo, después de estar en San Carlos, que está en la mano del diputado de Ifonso, Manuel Fugasoto, Escaño, que también fue el intendente de San Carlos, y, no sé, José Luis Ramón estuvo, porque se los invitó a ir a Hierro de Indio, y la verdad que José Luis Ramón estaba muy en contra de la minería, y después volver a Hierro de Indio, y evaluar y ver cómo se está trabajando, ya no volvió tan negativo, capaz que me dute una abstención, pero bueno, hay que irlo trabajando, el tema que por ahí uno se queda con la imagen de que la minería, esa minería dañina, el medio ambiente, no se tiene que cuidar el medio ambiente, y se ha tomado una conciencia amplia de los sectores políticos, de los sectores empresariales, y se cuida del medio ambiente. ¿Cómo están los radicales? Bien, trabajando acá en San Rafael, hay muy buen diálogo, se están trabajando con todos los distintos sectores, y creo que se está también, hay una gran maduración por parte de todos los sectores políticos que representan al radicalismo, así que yo creo que en el 20-27 vamos a llegar a un gran bloque de unidad. A nivel provincial, ¿cómo la van a jugar? A nivel provincial hay distintas visiones, pero hoy hay un liderazgo que es de Alfredo Conejo, que lleva 10 meses gobernando, es gran idea del radicalismo, y siempre ha sido bastante amplio a la hora de escuchar, en su momento cuando fue en el 2019, Rodolfo Suárez no era una persona de su opinión, y se lo apoyó, se lo acompañó, creo que el radicalismo ha aprendido mucho en la última vez que se perdió en la provincia, que fue cuando gobernó Jaque, que fue por una edición del radicalismo, creo que ha aprendido, ha madurado, y se está trabajando en la unidad. Obvio que siempre hay distintas visiones, distintas opiniones, pero creo que lo que hoy promina en la unidad, y creo que San Rafael también está pasando por ese proceso, que separado es muy difícil recuperar el municipio, así que bueno, se está trabajando en esa unidad. Hay una renovación, se ven cargando más jóvenes, y se está... Hay una cuestión generacional, están empezando a aparecer nuevos liderazgos, bueno, en el caso Francisco Condote, Yapur, bueno, hay nuevos liderazgos, que son de la generación, tenemos a todos entre 35 y 40 años, en el cual, bueno... ¿Cómo te ves ahí? No, trabajar en equipo, como yo siempre digo, los nombres... No importa los nombres, lo que importa es que se pueda agregar una ideología, una visión, y que el radicalismo pueda recuperar la intendencia, y también dar una impronta, porque si nosotros hablamos de la intendencia, San Rafael está lindo, la verdad que está lindo, pero yo creo que le falta un salto de calidad, de desarrollo, de su productividad, si veíamos años atrás, de cómo estaba San Rafael, con respecto a los vecinos del Valle de Bucco, Alvea, Arma Largue, estábamos... Eran nuestros hermanos menores, pero el Valle de Bucco, estamos muy lejos de eso, y creo que hace falta un salto de calidad, está lindo San Rafael, pero creo que le falta ese salto de calidad, que por cuestiones de que hace 20 años, son dos... Una pedida de dos personas que han gobernado, por más que haya un equipo grande atrás, y que trabajan, pero son dos cabezas, solamente que han manejado el municipio en 20 años, y le ha faltado esa reformación, creo que al organismo, esa falta de cambio de aire, que por ahí en otros municipios, no sé, Godoy Cruz, en el mismo ciudad, que en el 83, en el caso de Ciudad, lo hubo una en el 83, la Unión Cívica Radical, pero los nombres han ido cambiando, y no se ha perpetuado en una sola familia, creo que ese salto de calidad, que el radicalismo le puede dar a San Rafael. Gracias, Franco. A ustedes. Bueno, Franco Ambros, y diputado provincial del cuarto distrito. Gracias. Gracias.